Un carro sin cuerdas, un reloj sin pilas, un cuerpo sin alma, dos ojos sin niñas, así mi amor, es todo hoy. Bombillo sin luces, un mago sin magia, cara sin sonrisa, un río sin agua, un corazón sin su latín, eso es la casa sin ti mi amor, lo más cercano a la depresión, eso es la casa sin ti mi amor, un todo de nada, penas disfrazadas, lo más cercano a la petición, lo más cercano a la depresión, eso es la casa sin ti mi amor. Bombillo sin luces, un mago sin magia, cara sin sonrisa, un río sin agua, un corazón sin su latín, eso es la casa sin ti mi amor, lo más cercano a la depresión, eso es la casa sin ti mi amor, un todo de nada, penas disfrazadas, lo más cercano a la depresión, lo más cercano a la perdición, eso es la casa sin ti mi amor. Bombillo sin luces, un mago 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 sin lu Eso es la casa sin ti mi amor, lo más cercano a la depresión, eso es la casa sin ti mi amor, lo más cercano a la depresión. Eso es la casa sin ti mi amor, un todo de nada, venas disfrazadas, lo más cercano a la perdición, lo más cercano a la depresión, eso es la casa sin ti, eso es la casa sin ti mi amor. Eso es la casa sin ti mi amor, sin ti mi amor, sin ti mi amor. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Ahora que me llamas para ver si ya no estás ocupando mi alma entera, si te he podido olvidar. Dándome una explicación de lo que te pasó, de que el amor se te gastó y no podías continuar. Deseando un nuevo amor a mi vida. Y qué vida, si a mí la vida se me fue contigo, si desde que te fuiste ya no vivo, yo me limito solo a respirar. Y qué vida, pa' que me dices cosas sin sentido, tú sabes que sin ti solo respiro, que solo vivo si a mi lado estás. Amor, tanto te he llorado que hasta la soledad me ha criticado sin parar, diciéndome que basta ya. Y tú vuelves para decirme lo que te pasó, de que el amor se te gastó y no podías continuar. Y qué vida, si a mí la vida se me fue contigo, si desde que te fuiste ya no vivo, yo me limito solo a respirar. Y qué vida, pa' que me dices cosas sin sentido, tú sabes que sin ti solo respiro, que solo vivo si a mi lado estás. Amor, que esperes que el tiempo ocurre en mis heridas, que esta oscuridad será clara otro día, que voy a tu amor pa' que llene mi vida. Y qué vida, si a mí la vida se me fue contigo, si desde que te fuiste ya no vivo, yo me limito solo a respirar. Y qué vida, si a mí la vida se me fue contigo, si desde que te fuiste ya no vivo, yo me limito solo a respirar. Y qué vida, pa' que me dices cosas sin sentido, tú sabes que sin ti solo respiro, que solo vivo si a mi lado estás. Y qué vida, amor, y qué vida, amor, y qué vida. ¡Gracias!